Desde el Centro de Dirección del Consejo de Defensa Nacional para Situaciones de Desastres se activan los órganos de trabajo y el Consejo de Defensa Nacional ante el impacto de la tormenta tropical Ida. Los factores de viento, lluvia y mar nos pueden crear grandes situaciones, complejas. Por lo tanto es necesario tener ese monitoreo porque ya las presas estas que están al 95% un paso más y van a estar vistiendo. Y esas aguas nos van a crear inundaciones. Como lo conocemos. Por eso hay que alertar bien a los territorios y ustedes prestar atención a todo el sistema de monitoreo de todas esas presas y todas esas regiones para tomar la medida oportuna como están establecidas. Se emite la nota informativa número 3 para establecer la fase de alarma en la zona occidental del país. Desde Mayabeque, La Habana, Artemisa, Pinar del Río e Isla de la Juventud los Consejos de Defensas Provinciales y Municipales trabajan para enfrentar esta tormenta tropical. Vean cómo no sólo abarca las provincias de Pinar del Río, Artemisa, sino también que llega hasta Mayabeque y la provincia de La Habana estos vientos con fuerza de tormenta tropical que en algunos lugares en racha pueden ser superiores, con rachas huracanadas también en la tarde y la noche del día de hoy. Ante las lluvias previstas se debe prestar especial atención a los embalses y las micropresas en cuanto a su llenado. El jefe del Centro de Dirección del Consejo de Defensa Nacional para situaciones de desastres elaboró una disposición con puntualizaciones precisas para enfrentar este evento hidrometeorológico teniendo en cuenta la pandemia del coronavirus. Donde se relacionan cinco indicaciones principales dirigidas, por supuesto, al tema de la vigilancia meteorológica por los diferentes territorios según las características y las áreas de riesgo que tiene cada territorio. También el flujo de información que se debe elaborar con claridad y precisión y enviarse al Centro de Dirección para ser procesado y así informar a las autoridades. La comunicación permanente en los diferentes niveles, consejos de defensas provinciales, municipales hasta llegar hasta la zona de defensa. Una importante indicación reflejada con la protección de la población y de la economía. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.